La asignatura de proyectos arquitectónicos 3 de segundo curso de la Escuela de Arquitectura de Málaga nos preocupa especialmente trabajar en la vivienda colectiva, intentando derribar algunas fronteras que nos encontramos de prejuicios que los alumnos traen del primer curso. Para derribar alguna de estas fronteras, en los últimos años hemos estado desarrollando distintos proyectos de una acción educativa, y este es uno en el que intentamos combinar distintas técnicas de innovación vinculadas al viaje y también al concurso de arquitectura. El 15 de febrero de 2015 estábamos inundados de noticias acerca de la salida masiva de refugiados sirios que estaban llegando a todas las partes de Europa y vimos una oportunidad de incorporar la experiencia, diríamos, traumática y también este drama humano a la propia programa educativo, ¿no?, al trabajo para poder afrontar aspectos de la vivienda colectiva a lo largo de un viaje, una ruta en la que pensábamos seguir las distintas fases en las que atravesaban algunos o muchas de las personas que pedían asilo, ¿no?, en España. En este caso nos centramos en un viaje donde tenía tres fases. La primera fase sería el acampamiento temporal, la segunda, el alojamiento temporal en la ciudad de Málaga, en este caso, y la tercera, también interesante, la vuelta a Siria, ¿no?, porque el objetivo un poco de todo esto es el acompañamiento de estas distintas fases para abordar aspectos que tienen que ver desde la arquitectura efímera, desde la idea de protociudad, ¿no?, esos momentos de generación una ciudad espontánea en poco tiempo y la obra nueva o la arquitectura en la ciudad y la última fase sería la intervención sobre un patrimonio destruido o amenazado. En el caso del acampamiento temporal, los alumnos desarrollaron trabajos de investigación a través de referencias, de búsqueda de información sobre los acampamientos temporales de refugiados, y nos resultaba muy interesante porque se analizaban aspectos que tenían que ver con el crecimiento incremental de la arquitectura informal, que se puede encontrar en muchos otros asentamientos, pero que generaban también una idea de ciudad a partir de las relaciones humanas, ¿no?, más directas, ¿no?, tanto el tema de equipamiento como de –dentro de los acampamientos temporales– como de sistemas constructivos, haciendo un catálogo también incluso de propuestas arquitectónicas de arquitectos reconocidos, que también han propuesto sobre arquitectura de emergencia. Y los alumnos acaban teniendo una conciencia clara de las distintas formas de agrupación, de crecimiento y de sistemas constructivos de los acampamientos temporales. Algunos de los alumnos trabajaban sobre conceptos de crecimiento vinculándolos más al territorio, ¿no?, en este caso en la frontera de Melilla, donde se incorporaban desarrollos de vínculos entre las células habitacionales con los árboles existentes y se creaban patrones de crecimiento a través de esos vínculos que se creaban entre las distintas células. Otros trabajaban sobre el reciclaje y la reutilización de elementos para componer elementos temporales o, diríamos, células temporales, manuales constructivos para utilizarlos temporalmente. O algunos trabajaban sobre lugares donde había producido un accidente y se habían quedado durante décadas vagones abandonados y tenían que trabajar sobre las infraestructuras necesarias para una, diríamos, una vida digna dentro de esos elementos. Es un cambio temporal en el que permiten incorporar servicios y generando espacios urbanos o semiurbanos entre esos elementos. La segunda fase del trabajo fue localizar –fue un viaje dentro de la ciudad de Málaga–, localizar vacíos urbanos que habían estado infrautilizados durante décadas por los ayuntamientos. En este caso eran vacíos que permitían la posibilidad de pensar sobre ellos durante diez años, quince años, que es lo que estimábamos que debería ser una década aproximadamente, un asilo temporal hasta que llegara a solucionarse de alguna manera la guerra de Siria, cosa que, como vemos, se va prolongando en el tiempo. Algunos trabajaban sobre espacios que estaban previstos como posibilidades de espacios públicos. Trabajaban con la idea de instruir en el tres dimensiones un parque agrícola que pudiera ser transformado como infraestructura de crecimiento, otros con infraestructura, diríamos, de publicidad sobre solares de aparcamiento, que estaban infrautilizados, y otros trabajando sobre barrios que habían perdido la actividad artesanal y podían servir para reactivar un poco esa historia del centro urbano. Esta idea de, diríamos, de trabajar en el centro se transportaba ahora, también se invitaban a familias sirias que estaban siendo refugiadas o soltizaban un asilo. Algunas asociaciones que están en Málaga fue muy impactante, porque la experiencia personal de los refugiados y también de personas que han pasado por la frontera, confundidos con migrantes ilegales, hacia los alumnos. Algunos de ellos incluso se enrolaron dentro de las ONGs por ese activismo que se generó un poco a través de comunicar lo que estaban pasando en esos momentos. Conocieron a familias sirias, tuvieron que hacer entrevistas, tuvieron que ver cómo vivían, la cultura, la forma de uso del espacio. Y era muy interesante, porque el transporte de clima, el transporte de forma de vida de una localización a otra, le hacía a los alumnos pensar en la esencia un poco de la arquitectura desde su raíz más básica, el programa, el clima y la cultura que se va desarrollando. La Vuelta a Siria coincidió con un concurso internacional que casualmente se organizó por Matter Better de Siria Post-World Housing, la reconstrucción de Siria después de que acabara la guerra. Y entonces planteamos un viaje, en este caso virtual, a través de una reconstrucción con vuelos de dron que encontramos en internet, que nos permitía o permitió a los alumnos plantear una reconstrucción virtual de la evolución de demolición y el estado de semi-destrucción de las ciudades. En este caso, Palmira, la guerra y los vacíos urbanos se incorporaron como oportunidad para crear proyectos que se alimentaran también de las heridas. Es decir, que el bombardeo también y la destrucción permitía incorporarse como oportunidad para hacer una nueva Palmira. En este caso, se incorporaban a través de sistemas de extracción o de chimeneas que eran capaces de coger el aire de las canadas, de los canales subterráneos que existen allí, espacios de transversalidad, donde antes no los había, equipamientos también. O en el caso de Alepo, ¿no? En el caso de Alepo se trabajaba como oportunidad de recuperar vías verdes que han sido ocupadas por la edificación y, una vez bombardeado, generaban espacios de relación que eran oportunidades para la ciudad que podían ser recuperadas en este momento, ¿no? En este caso, relaciones siempre con elementos en ruinas, ¿no? Y uno de los proyectos que se incorporó en el centro histórico de la ciudad de Alepo es que este es el estado de munición a través del vuelo de dron. Es decir, los alumnos pudieron reconstruir en equipo cómo era la ciudad y con fotografías aéreas y vuelo de dron cómo era antes de los bombardeos y en el momento de los bombardeos. Aquí se ve la destrucción en ese momento, en 2015 o en 2016. El proyecto que se presentó al concurso, teniendo en cuenta que ese grupo era en inglés, se estaba impartiendo en inglés, porque no todos los alumnos querían presentarse al concurso, solo dos grupos se presentaron y este grupo trabajó sobre la posibilidad de hacer una ciudad recuperándola preexistente y utilizando el bombardeo como oportunidad para incorporar equipamientos, espacios libres, espacios escénicos, nuevas vías de comunicación. Esta complejidad, digamos, de desarrollo de proyecto se desarrolló a través de…, se ve aquí, ¿no?, el estado previo de Palmira, antes del bombardeo, los bombardeos, y una siguiente fase final híbrida entre la ciudad previa y la ciudad que es capaz de esponjarse y incorporar nuevas relaciones urbanas que no existían previamente. Esto ganó el segundo premio del concurso internacional para arquitectos y estudiantes de lectura. No hay que olvidar que son alumnos de segundo curso, con lo cual el éxito un poco del proceso no fue ya el concurso, sino también fue el…, todas las propuestas que se presentaron tenían, la verdad, que profundidad e interés que el tribunal o el jurado, diríamos, del concurso fue capaz de identificar. Y muchas gracias por todo. Aplausos